Las quemaduras son algo que pueden pasar en cualquier instante y por eso la Fundación Santa Fe de Bogotá insiste en que hablemos y hagamos mucha pedagogía al respecto. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida Tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Para hablar de quemaduras nos acompaña la doctora Viviana Gómez Ortega, quien es la jefe del servicio de quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Gómez, bienvenida por no sé cuántas veces a Cuida Tu Salud. Gracias Diego. Bueno, hoy vamos a hablar otra vez de quemaduras, pero ¿por qué no remitir a la gente al tercer capítulo, que fue uno de los primeros que hicimos hoy? ¿Qué es lo distinto, qué ha pasado diferente para hablar otra vez de quemaduras? Hoy nos vamos a enfocar en un tema importantísimo en las quemaduras y vital, como lo es la prevención. O sea, la prevención de quemaduras, ¿cómo evitar quemarnos? Exactamente. ¿Y por qué es importante este tema? Pues porque básicamente si nosotros prevenimos las quemaduras no necesitaríamos tratarlas. Entonces, al prevenirlas no se convierte en una patología que requiera de un manejo médico, por eso es vital. Es la forma inicial de manejarlas, evitándolas. Bueno, entonces comencemos con la primera pregunta y es ¿cómo se previene una quemadura? Y si hay distintos tipos de prevenciones, porque entiendo que también hay distintos tipos de quemadura. Sí, hay diferentes tipos. O sea, desafortunadamente lo que nos han mostrado la literatura en estudios internacionales es que los ambientes donde se presentan las quemaduras son los ambientes donde las personas se deberían sentir más protegidas. Y estos ambientes son el hogar y el ambiente laboral. Las quemaduras, como lo hemos dicho en podcast previos y en masterclass y webinars, no están acotadas a un grupo etario o a un género específico, sino que todas las personas podemos sufrir quemaduras en cualquier momento de la vida. Y por eso es importante enfocar en qué personas vamos a dirigir la educación. La prevención es educar a las personas, es enseñarles en qué ambientes o en qué situaciones pueden estar en riesgo de sufrir una quemadura para que las eviten. Esto sí es muy transversal a la población. A toda la población, todas las edades, en todos los ambientes, en todas las áreas laborales, puede presentarlo cualquier persona. Y es importante también entender en las campañas de prevención, pues, a qué población vamos a dirigirlas. Porque no es lo mismo hablarle a un adulto que a un niño, no es lo mismo hablarle a un niño menor de 5 años que a un niño de 14 años. Entonces, por eso las campañas tienen detrás todo un proceso científico, todo un estudio de protocolos, inclusive investigación, en donde nos apoyamos con salud poblacional para entender cómo hablarle a la población, qué tipo de población es, para saber en qué temas específicos nos tenemos que centrar, qué es lo que les tenemos que enseñar para que eviten esas acciones o esas situaciones de riesgo y que no presenten las quemaduras. Una de las campañas, de los objetivos primordiales de las campañas de prevención es tratar de alejarnos del término accidente. Porque accidente habla de algo que es fortuito, que es intempestivo, que no se podía controlar. Las quemaduras son prevenibles, son eventos y lesiones que se deben prevenir, por lo que no son accidentes, son lesiones. Entonces, ese es uno de los primeros objetivos. Y lo que también es importante con las campañas de prevención es ser repetitivos en el tiempo para que esto genere cambios en la conducta y en los comportamientos de las personas. Pero es muy costoso, ¿o no? Y eso no puede asumirlo solamente una entidad como la Fundación Santa Fe. O sea, se pueden hacer esfuerzos, pero esto sí requiere de un trabajo mucho más mancomunado. De acuerdo, de acuerdo. Eso es costoso. No puede ser asumido solo por una institución, debe ser un esfuerzo colectivo nacional. Inclusive el gobierno debería también apoyar en estas campañas de prevención, pues porque esto es un problema de salud pública. Sigue siendo un problema de salud pública. Tenemos incidencias de quemaduras elevadas a lo largo de todo el año. También en algunos estudios se ha observado unas tendencias, como que las quemaduras aumentan en los meses de vacaciones de los niños, porque están más en el hogar, ¿sí? O se presentan más quemaduras los sábados y los domingos, más que entre semana. ¿Por qué es tan raro? Porque están los niños en el hogar, ¿sí? También se asocia a las horas de la preparación de alimentos en la cocina. Todos estos son cosas que se han observado a través de estudios epidemiológicos que son tan importantes para uno entender en dónde están las brechas y dónde tenemos que hacer las intervenciones, ¿sí? Esto es clave y es clave la educación consistente en el tiempo repetitiva para que haga cambios de conducta. Te cuento algo súper interesante que también notamos y fue una percepción durante la pandemia. Cuando estábamos en cuarentena, las familias se reunían alrededor de las chimeneas de etanol. Las chimeneas de etanol pueden ser móviles, no están ajustadas al piso y hemos visto una característica y es que la llama cuando se está apagando se vuelve como transparente o inclusive azul, o sea, no se percibe. Entonces, las personas cogían las pimpinas de etanol y las aplicaban sobre la llama y como esto no está fijo, pues se caía la chimenea incendiando el lugar donde estaban las 4 o 5 personas, toda la familia. Y eso lo vimos que se incrementó en la pandemia. Esto es algo que nos llamó la atención y es algo en lo que se debería hacer una intervención. También algo que hemos visto y es muy cultural, muy de Colombia, es por ejemplo la aplicación de una hierba, de una mata que se llama ruda. Y hemos observado pues que los colombianos tienen una creencia que cuando se aplican ruda es para la buena suerte o para atraer el amor. Entonces, se aplican la ruda en diciembre y se exponen al sol. Y esta planta tiene una sustancia en sus hojas que hace una reacción con los rayos ultravioletas con el sol y causa una fitofotodermatosis que es un tipo de quemadura. Y hemos tenido aquí pacientes gravísimas con este tipo de quemadura porque además se aplicaron la ruda y se introdujeron en cámaras de bronceo. Entonces, todas estas son cosas que uno al observar cuando atiende pacientes con quemaduras es importante levantar la mano y comenzar la parte educativa de información a la población para que estén alertas y eviten estas situaciones. Pero, por ejemplo, doctora, usted toca un tema muy relevante y es esas quemaduras que uno se produce por desconocimiento y que no son tan lógicas. Entonces, por ejemplo, en la cocina uno sí, yo tengo también dos niñas y cuando eran pequeñitas pues uno decía para cocinar la olla uno la pone en el fogón que está más pegado a la pared y no las que tienen como asa no las pone cerca para que ellas lo pudieran coger. Entonces, eso es como sentido común. No todo el mundo lo tiene, pero pues hay sentido común ahí. Pero en el que usted acaba de decir, por ejemplo, el de la ruda que uno aplica en la piel, ¿hay otro tipo de quemaduras que termine padeciendo la zona por sencillo desconocimiento y porque no son tan frecuentes? Sí, lo que pasa es que yo pienso que uno de los problemas con las quemaduras también es que nosotros tendemos a subestimarlas o tendemos a pensar cuando nos hablan de quemaduras sí, la explosión, la llama, la pólvora, pero no hacemos, o sea, las quemaduras son de diferentes tipos y por diferentes agentes. Entonces, por ejemplo, en la cocina también los químicos que se usan para la limpieza pueden causar quemaduras. Por eso una de las recomendaciones de prevención es uno, tener estos químicos fuera del alcance de los niños y mantener estos químicos que son de limpieza, son de uso común, se venden en todas partes y los tenemos en todas las casas. Mantenerlos en sus contenedores originales, porque los niños como están gateando cuando son bebés, lo que tienen en el campo visual es lo que ellos tratan de coger y jugar están expuestos a ese riesgo o inclusive las personas mismas que los utilizan se pueden quemar con esto. Entonces, hay riesgos casi que en muchos ambientes de la casa, del hogar, en donde es importante la educación porque las personas no los tienen como tan vigentes o no los tienen como tan presentes y por eso es importante las campañas de prevención y también tratar de cambiar la minimización de las quemaduras porque todas las personas piensan, no, eso le pasa a las personas que están en guerras o en explosiones o si un carro explota o algo así. Pero todos estamos en riesgo de sufrir una lesión por quemadura en cualquier momento de la vida y por eso es que tenemos que cambiar ese pensamiento. Tengo aquí una serie de preguntas que no sé si tienen que ver mucho con la prevención, pero me llamaron la atención y es un mito que existe que aplicar mantequilla o aceite en una quemadura ayuda a aliviar el dolor. Pues no, no es lo recomendable, o sea, lo que salimos nosotros a decir en todas las campañas y en todas las recomendaciones es que apenas sufran una quemadura lo único que se deben aplicar es agua a temperatura ambiente y cubrir la zona. Cuando aplican algún alimento, cuando aplican algún otro producto, eso lo que puede hacer es, uno, no permite ver el fondo de la quemadura, entonces cuando el paciente consulta es súper difícil para el profesional determinar la profundidad y dos, elevar el riesgo de infección de esa quemadura, porque la piel pues es el órgano que protege al cuerpo de infecciones. Si le estamos aplicando comida, a mí me han llegado pacientes con mostaza, cebolla, con crema de dientes que tiene mentol, se aplican eso para aliviar el dolor y lo que hace eso es empeorar el dolor y quemar más, o sea, nada de eso es recomendable, lo único es irrigar o aplicar abundante agua, cubrir y consultar, es lo que siempre se recomienda. Doctora, yo creo que la gente que nos está viendo y escuchando en estos momentos está queriendo oír casos de la vida real que les ayude a ellos un poquito a dimensionar cómo se pueden quemar y en realidad cómo lo pueden prevenir. Nos podría mencionar unos cuatro o cinco para estar como más alertas. ¿Alertas? Sí, pues casos que se presenten, por ejemplo, cuando uno lee literatura internacional muy frecuente que se presenta en Estados Unidos son las personas que fuman y se quedan dormidos con el cigarrillo y eso prende fuego en las viviendas. También se presentan casos, como te comentaba, cuando están estos químicos para la limpieza, los niños están jugando en el piso de la cocina y juegan con estos contenedores de químicos, se los vierten encima y ahí es cuando sufren las quemaduras químicas. O se los toman. O se los toman y pueden presentar quemaduras de la vía aérea o del tracto gastrointestinal. También casos, por ejemplo, cuando las personas están orando y tienen veladoras alrededor y una de esas veladoras se vierte o se cae al piso y entra en contacto con la alfombra o con la cortina y se prenden llamas la vivienda. También hay algo cultural muy frecuente en Colombia que es la quema de basura. Entonces, cuando hacen esta quema de basura con gasolina, el viento puede girar la llama hacia el lado de alguna persona que esté alrededor y causar quemadura por llama o si la gasolina se vierte o la persona que está quemando la basura tiene gasolina, pues puede sufrir la quemadura por llama. Esas son algunas de las situaciones como de la vida cotidiana que se puedan presentar. También cocinando, si la persona está muy cerca del fogón, la llama del fogón puede entrar en contacto con la ropa, sobre todo si es de algodón y pues prenderse fuego. ¿El algodón es como lo más flamable que existe en términos de tejido de ropa? Sí, señor. ¿El algodón? El algodón. También, por ejemplo, trabajadores con pinturas. Las pinturas son a base de alcohol. Entonces, por ejemplo, una persona en un ambiente cerrado que esté pintando una habitación... No debería prender un fósforo o un cigarrillo, no debería... Exacto, porque eso puede hacer ignición y causar una llamarada y una quemadura por llama en un recinto cerrado que se pueda grabar la quemadura de la piel con quemadura de la vía aérea. Doctora, ¿cómo decirle a un padre de familia o a un adulto que no tenga hijos cómo evaluar el riesgo que hay dentro de su hogar de una posible quemadura? Olvidémonos aquí del tema pediátrico, sino ya para una persona de 40, 60 años sin hijos o que viva solo o que viva en diferentes áreas, ambientes del hogar y en diferentes momentos. Por ejemplo, una de las recomendaciones que nosotros insistimos en ella es, por ejemplo, cuando están en zonas húmedas, como lo es el baño, no usar electrodomésticos en los enchufes, porque es muy frecuente que entre una persona a bañarse y ponga la grabadora, pero si hay humedad y hay un cable puede ser cortocircuito, entonces eso no es lo ideal, es revisar también que los electrodomésticos, los cables estén en buen estado, porque cuando están alterados también se puede presentar un cortocircuito. No dejar electrodomésticos prendidos toda la noche, ni tampoco cercanos, ni a alpombras, ni a cortinas, porque se puede hacer un cortocircuito y prenderse esas telas. Por ejemplo, las multitomas, es una pregunta. Las multitomas, lo recomendable es no sobrecargarlas ni dejarlas conectadas toda la noche y mirar que si estén funcionando, porque también puede haber un cortocircuito. Las personas, es importante, por ejemplo, también cuando las mujeres nos cepillamos o utilizamos estas planchas, no dejarlas conectadas y si tenemos niños, no dejarlas conectadas con el niño alrededor, porque ellos van y tocan y se queman con este objeto caliente, eso también es muy frecuente, o la plancha. Sí, son todas esas actitudes de la vida cotidiana que uno tiene, en las que uno tiene que hacer las intervenciones, la educación para que las personas digan así, tengo que tener cuidado en este momento. Las chimeneas, por ejemplo, que tengan pantallas o que sean chimeneas fijas. Inclusive las que son, inclusive las chimeneas que son de gas. También. Con una pantalla también. Mejor. ¿Por qué? Pues porque si llega a ocurrir alguna fuga de gas y llega a haber una llamarada, eso protege a la persona que está ahí. Las conexiones de gas, tienen que hacerse la evaluación obligatoria. Por parte de la empresa prestadora de servicio. Y de las personas que viven. A mí me llegó hace poco a la casa, pavor, es obligatorio y eso no lo debe hacer, porque hemos tenido pacientes con fuga de gas, de las conexiones, van y prenden una luz, hace cortocircuito y se explota la casa. Las conexiones eléctricas también es importante. Todo eso hace parte de prevenir las quemaduras. Hay una quemadura que me llama la atención y no sé si es quemadura, pero la persona que por error o si se trata de un niño mete los dedos al enchufe o un interruptor que tiene un corto y empieza a electrocutarse, ¿ahí qué es lo que se debería hacer? Ahí lo que se debería hacer es primero apagar los tacos para suspender la corriente eléctrica y una vez se bajen los tacos, ahí separar la persona, cuando ya estemos, ya hayamos confirmado que la corriente se ha suspendido, separar a la persona del lugar donde se encuentra y consultar inmediatamente porque las quemaduras eléctricas las llamamos el gran enmascarado, porque por fuera no se observa como tal una afectación importante en la piel, pero el daño es interno y es grave. ¿Por qué es interno? Porque nosotros somos células que tienen electricidad y que conducimos el corazón, funciona por contracciones y por impulsos eléctricos. Cuando se sienten estas descargas eléctricas, pueden haber paros cardíacos. Ah, no, gravísimo. ¿Y qué otro tipo de quemaduras eléctricas existe? ¿No solamente es esa del interruptor? No solamente, por ejemplo, en la casa, pues los niños cuando meten los dedos a los enchufes o meten cosas metálicas a los enchufes, o la que te comentaba, cuando uno va a conectar un electrodoméstico en el baño y hay agua, entonces se hace un cortocircuito, o cuando hay alteración en los cables de los electrodomésticos y también la corriente, pues hace la descarga eléctrica en la persona. Ya para ir cerrando, doctora, hemos hablado del ámbito familiar en una casa, pero en lo laboral. Yo estoy aquí haciendo este podcast y a mis ojos, pues creo que no veo ningún riesgo, salvo probablemente esos cables que están ahí, de que me pase algo. ¿Cómo identifica uno en el trabajo la posibilidad de que uno se queme? En el trabajo, pues todas las empresas tienen su grupo de seguridad en el trabajo, que son los que están pendientes de estas situaciones de riesgo, que las conexiones sean adecuadas, que la revisión de las conexiones se haga periódicamente, que todo esté funcionando. Y en las situaciones de riesgo, por ejemplo, los trabajadores con electrificadoras, ellos tienen su entrenamiento, sus elementos de protección para evitar precisamente estos eventos. Entonces, cada institución, cada empresa o cada entidad, pues tiene su grupo de seguridad en el trabajo, que es el que va a evaluar en dónde existen los riesgos para los trabajadores y los va a abordar y también los va a entrenar. ¿Qué está haciendo la Fundación Santa Fe de Bogotá en estos instantes en cuanto a campañas para socializar con los pacientes o con los ciudadanos o con los colombianos este tema de prevención? Estamos haciendo muchas cosas, estamos apoyándonos en el eje de salud poblacional, quienes nos están apalancando, ayudando y liderando también muchos proyectos. Tenemos una matriz que se dirigen diferentes objetivos, pues porque la educación no es solo a la población, como te comentaba, no solo a los niños, no solo a los adultos, sino también a los profesionales de la salud, sino también a las empresas, a los empleadores, a los empleados, inclusive a nuestros empleados. Entonces, tenemos una matriz con unos objetivos y unos proyectos que se van a llevar a cabo para hacer la intervención con el apoyo y también liderazgo de salud poblacional. Como tú lo decías, esto es costoso y esto también es algo que uno no ve los resultados inmediatos. Porque las campañas de prevención tienen que ser repetitivas, consistentes en el tiempo, pero además tienen que medirse para nosotros observar de forma objetiva cuál fue el impacto de esa campaña. Entiendo que la cifra de quemados en el país no es oficial, de hecho no hay una cifra consolidada porque no solamente no se ha hecho ese estudio, sino que hay un tipo de quemaduras que no se incluyen. ¿Qué tanto dificulta esto el trabajo de ustedes que atienden quemaduras para dimensionar la gravedad del problema en Colombia? O ustedes ya saben que es muy grave y son demasiadas las que hay en el país. Sabemos que es grave, pero lo que tú dices es súper clave. No tenemos cifras contundentes, nacionales, que nos estén mostrando epidemiológicamente, por ejemplo, en qué edades se están quemando más, en qué zonas, en qué situaciones, en qué momentos del día, en qué actividades no las tenemos. Y ese es un proyecto que también estamos liderando, en donde queremos invitar a todas las instituciones que manejan pacientes con quemaduras a que hagamos un repositorio nacional, también en apoyo con salud poblacional. Estamos haciendo este proyecto. La idea es tener este repositorio nacional para precisamente poder tener datos fidedignos en dónde están las brechas y en dónde tenemos que hacer las intervenciones. Y es que es una necesidad. Cada institución lleva sus estadísticas, pero las estadísticas varían entre institución, entre departamento, entre... Sí, diferentes. Vamos a tener diferentes y variabilidad. Y no podríamos unificar ni decir, en Colombia se queman más por electricidad. Que, por ejemplo, esa es una situación que nos pasa en nuestra estadística en la Fundación Santa Fe. Los adultos, la mayoría de nuestros adultos se queman más por electricidad porque nos llegan muchos pacientes de ARL. Pero no puedo generalizar eso nacionalmente porque esa puede ser otra realidad en otra institución. Y por eso es tan importante el repositorio nacional. ¿Alguna pregunta que se nos haya quedado por fuera? Pues es que este es un tema tan extenso que podríamos hablar días, pero yo creo que... Hemos cubierto... Sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Y a ustedes, oigan este podcast, compártanlo, porque es muy importante y es de las poquitas cosas que podemos prevenir y evitar lo que es un proceso doloroso, traumático y a veces hasta mortal. Nos vemos la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales y que tengan un bonito resto de semana. Chao. 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 Gracias.